Bienvenidos a una edición más de Guapa News. Por supuesto, en vivo y en directo por la señal 21 de Tío Star. Estamos con muchísimas noticias internacionales y también un invitado súper especial. Compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Germán? Hola, hola, ¿cómo estamos? Está a gusto volver de vuelta. Sí, nos lo tuvimos a Germán en el programa pasado. Sí, sí, los vi desde casa, pero no, prefiero estar acá nomás acompañándoles a ustedes. Porque tenemos un invitado súper, súper, súper especial. Vamos a ir tirando pistas, ¿qué les parece? Vamos tirando pistas. Lo primero que puedo decir es multifacético. Multi, multifacético. Tiene un estilo muy peculiar, siempre mantiene una línea y se lo reconoce justamente por ese look. Yo también voy a agregar algo más talentosísimo, un referente de la moda masculina. Cuando hablamos de elegancia masculina, hablamos de él. Siempre tiene un look bastante peculiar, ya lo decía Germán. Damos la bienvenida a Jörg Aveiro, que hoy nos visita, un gran amigo también. ¡Adelante! Hola, guapos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Primero le saluda a Rodrigo, que es el que está un poco más lejos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo te va? Bien y vos. Súper bien. ¿Cómo te tenerte? Es un placer estar acá con gente tan joven y tan guapo, como se diría en España, ¿verdad? Muchísimas gracias, Jörg. Por favor. Viste, como siempre decíamos, en Paraguay siempre se usa guapo para definir a la gente que hace bien las cosas en otros países, para decir qué bonito, qué hermoso. Exactamente. Y es muy español, por sobre todo, el guapo. Totalmente, Tomás, siento, Jörg, te cedo el centro del sofá, sentíte en tu casa, yo me hago a un lado. Bueno, muchas gracias, mira, y veo en el monitor que combino todo, o ya sé. Sí, totalmente. Yo justamente preguntaba, ¿el sofá a propósito fue sin querer? Porque es justo el mismo... No, no, totalmente. ¿Cómo se diría sin ese propósito? Realmente no vine a propósito así, pero viste, ahí me veo y combino un poco. Sí, súper. Combina todo. Ahí está. Sí. El plano... Me encanta porque Jörg tuvo compromiso y vino hoy, fijamos la fecha allá en una entrevista previa para su visita al programa. Él está acá con gripe, pero con la mejor buena onda acompañándonos. Sí, pero vi que estuvo tomando un tecito, se estuvo relajando, amistando. La producción le mimó un poquitito. Sí, ya me mimaron acá, así que si de repente sale un gallito o se me va la voz, tapen nomás ese bache, ¿verdad? Por favor. Bueno, Jörg, ya te estuvimos presentando justamente, pero yo creo que es momento también de que vos puedas presentarte a lo que es la audiencia, les puedas contar un poco quién sos, qué es lo que haces y bueno, el placer es tuyo. Y bueno, ¿tengo que contar la edad? No, no, no. Jörg, hace poco tuviste de cumple, felicidades. Sí, hace poquito. Es justo que cayó mi cumpleaños también el Día del Padre y nada, cumplí 40 años, o sea, tipo... 40 años cansado de sus éxitos, no se le nota, no se le nota, Jörg. Bueno, 40 años de mucha vivencia, de mucha lucha, ¿verdad? Como es normal en este país, ¿verdad? Luchar un poco por tus ideales, luchar un poco por tus sueños, luchar un poco como para tener una vida un poco mejor, ¿verdad? Yo provengo de una familia humilde en donde realmente mi mamá me dio todo lo que pudo en la educación y toda la historia. Yo creo que es una de las herramientas más grandes que ella me dio, ¿verdad? Y por sobre todo me enseñó a ser buena gente, ¿verdad? Y a amar lo que es el trabajo y por sobre todo amar lo que a uno le gusta hacer. Yo creo que eso es una de mis mayores virtudes y fortuna en esta vida. Jörg, aparte de ser un gran diseñador, también sos actor. Contanos un poco esas facetas que tiene Jörg Aveiro, porque como decía Germán, él es tan multifacético, así que queremos saber cada una de esas facetas. Bueno, realmente yo amo la actuación. Yo estudié en el IMA, Instituto Municipal de Arte, ¿verdad? Cuatro años hice la escuela de teatro hasta que me recibí, ya hace más de 15 años de eso, ¿verdad? Ahí le conocí a Tana y a Juanca, que son mis padres, mis creadores, ¿verdad? A lo que realmente yo le debo toda mi carrera y todo lo que soy realmente, ¿verdad? Porque ahí los conocí, hubo tanta buena predisposición de ambos, ¿verdad? Aparte, ella es alumna de Tana y Tana es así para mí los referentes. Tana y Juanca son los referentes más grandes en lo que se refiere a humildad y a buena onda con la gente, con los jóvenes, con todo el mundo, ¿verdad? Entonces, imagínense tener un ejemplo de vida y tener un ejemplo de gente como ellos, ¿verdad? En tu vida. Yo creo que vas a tratar siempre de hacer todo lo mejor posible en tu vida, ¿verdad? Y bueno, me recibí, salí, entré a trabajar con ellos en la productora, en Manenglia Sheinbury, ¿verdad? Trabajé años ahí, hicimos series, documentales, ficción. De hecho, hicimos ahí en la productora la primera ficción que fue González vs. Bonetti, ¿verdad? Seguro que muchos se acuerdan, ¿verdad? Tantas series, así es, súper exitosas que hizo Tana, películas también. Así que ya que hablamos de Tana, ¿qué te parece si nos vamos a una sorpresita para Jorky? Sé que te están haciendo un homenaje merecido por tu cumple, querido hijo, Jorky. Bueno, siempre estoy contigo, pasé las 12 en tu cumple. Te deseo siempre una vida hermosa porque sos un ser maravilloso, bueno, dadivoso, humilde y muy apasionado por el arte y por la actuación, por la moda, por todo. Te deseo de corazón que esta sea una etapa mucho más fructífera, con mucho amor, hijo mío. Te quiero mucho. Bauti también, te amo. ¡Dios mío, Jork! Jork es tan emocional que le dio así, clava ya en lo más profundo de tu emoción, Tana. Contanos un poco de la relación que tenés con ella, Jork. Dios mío, en serio no me esperaba esto, ¿verdad? Son unos... Me querían ver llorar, ¿verdad? No, Tana, así como ella misma lo dice, yo le perdí a mi mamá muy joven, ¿verdad? Cuando tenía 17 años. Y un poco conocerle a Tana, tuvimos tanta conexión de que ella, por más que ella tiene 42 años, recién 43, ¿verdad? No puede ser nunca mi madre, ¿verdad? Pero sí, es mi mamá de corazón. Ella es una de las únicas personas que sabe todo de mi vida, ¿verdad? Que sabe lo que me gusta, lo que no me gusta, cuando estoy bien, cuando no estoy tan bien o cuando estoy bien. Es como que hay realmente entre nosotros un cordón umbilical así muy fuerte como la que existe del hijo a la madre, ¿verdad? Entonces esa conexión uno puede explicarse ni de dónde sale, ni de dónde viene, pero existe, ¿verdad? Eso es mi relación con Tana, sí o sí le tengo que ver una o dos veces por semana, sí o sí le tengo que ver a Bauti, que es como mi hermanito de corazón, que le amo con toda mi alma, ¿verdad? Y ellos son mi familia, son la familia que uno elige, ¿verdad? Los que están rodeándote en cada momento. Tenés tanta razón, Jörg, porque a veces la vida nos hace conocer a alguien que es nuestro amigo, pero le sentimos como de nuestra familia, ¿verdad? Y eso es la relación que vos tenés con Tana, justamente. Sí, para contarle un poquitito a la gente, según lo que sabemos de Jörg, bueno, todo lo que le conocemos, ¿verdad? Y la gente que está en su casa, Jörg, como decía, estudió en el IMA y ahí fue que conoció a Tana, porque Tana era su maestra de teatro y le gustó tanto, que eran tanta buena conexión, que te invitó a que trabajes para su empresa. Y fue todo muy loco como estuvimos leyendo y hablando de la vida de Jörg, porque ahí también nace un poquitito lo que es tu pasión por el diseño, porque ahí fue un poquitito también que tomaste la mano de ese mundo, digamos. Me encanta, porque yo terminé, o sea, durante la escuela, durante el primer año, ¿verdad? Yo no trabajé con ellos. Cuando yo terminé el primer año, que Tana fue mi maestra, ahí recién me invitó a que trabajase con ella en la productora, ¿verdad? Y yo era productor, o sea, hacía producción de comerciales y me acuerdo bien que mi primer comercial que yo produje era de cuando a eso venían recién los tipo colisentes, ¿verdad? Y aparecían unas caritas así en un teléfono y eso yo produje, ¿verdad? Y tanto le gustó, yo creo, que a Tana el look que yo les hice, ¿verdad? Porque yo les hice todo. Entonces, es como que ella se dio cuenta que a mí me gustaba mucho esa parte, ¿verdad? La parte de crear personajes también, de vestirle un poco al personaje, de ser diferentes. Y ahí me dijo, después en el segundo comercial, ya me encargó de vuelta de hacer eso. Y ponerle que hice como productor cinco o seis comerciales y después ya me dediqué netamente a lo que era, ¿verdad? La imagen y vestuario de los personajes, de los comerciales, así como de las series, de la ficción que también se grabó ahí, documentales, una serie de cosas. Sí, qué importante, sí. Y justamente estuvimos también mirando un poco tus redes sociales, tenemos algunas fotitos que vamos a estar mostrando en pantalla. ¿Será que nos puedes contar un poco lo que estamos viendo acerca de las historias detrás de estas fotos? Un pequeño resumen de sí, de qué habla la foto. Bueno, esto fue el año pasado cuando Marcelo Pereira es mi socio comercial en la marca, York Aveiro, ¿verdad? Y nosotros el año pasado abrimos un local, una tienda que se llamaba La Caja de York, ¿verdad? La Caja de York, ¿verdad? Lastimosamente estuvo abierto cuatro o cinco meses y no funcionó por la zona y no funcionó por muchas cosas, ¿verdad? Yo empecé con la marca hace cuatro años exactamente, ahora en mayo, y no pudo funcionar en ese lugar, así que lo llevé de vuelta a mi departamento y ahí tengo mi atelier. Aparte fuiste el impulsor de un importante evento de moda, que en aquel entonces causó revuelo porque Las Calinatas fue el epicentro de ese encuentro de moda. La Asunción se viste. Bueno, así también Marcelo Pereira, también mi socio comercial en la marca, también es un ideólogo de lo que Asunción se viste. Asunción se viste como nace, ¿verdad? Esa es Vero Vega y Karol Caselli, una de mis mejores amigas también, que fue en el día de mi cumple. ¿En la foto anterior o esta? Sí, no, la anterior es Karol Caselli y Vero Vega, sí. Ok. Es una persona que adoro. Sería Ferrat. Sí, exactamente. Este fue un desfile que fue antes de ayer en una mueblería muy conocida, esos son mis diseños, un poco de lo que fue este invierno, esta temporada, en realidad ya no tengo más tanto, pero esto es lo poco que quedó. Esta también supongo que es el mismo día. Sí, del desfile, exactamente. Y aprovechamos la foto, entonces, ¿qué pasa si queremos conocer más de tu diseño y tu trabajo, York? ¿A dónde podemos ir? Bueno, la marca tiene una fanpage que se llama York Aveiro Indumentaria, ¿verdad? Exactamente una fanpage. Y también siempre van a estar viendo lo último en mi Instagram, ¿verdad? Que yo lo utilizo en mi Instagram personal, también pongo muchas cosas de la marca. ¿Ese fue en tu cumpleaños? Ese fue en mi cumpleaños ahora hace poquito, hace cinco días. En mis 40. Ahí está. ¿Quiénes participaron de tu cumpleaños? Y realmente fue un cumpleaños sorpresa que me hicieron, yo tenía ganas de festejar y yo tenía ganas de realmente hacer algo por mis 40, ¿verdad? Y después ahí agarraron la posta Emma, Vietma, ¿verdad? Tana y Vero Vega. Entonces ellos me armaron un cumpleaños sorpresa. Yo sabía dónde iba a ser, pero nada más que eso, ¿verdad? No sabía ni quiénes iban a estar invitados, ni nada de eso. Estuviste en el Fashion Week, también fue la última fotografía que tuvimos la oportunidad de ver, justamente un imponente desfile. Quedamos todos impresionados con lo que nos mostraste, ¿verdad? Siempre bastante transgresor en lo que respecta la moda masculina. Realmente la experiencia con el Fashion Week para mí fue todo un tema, ¿verdad? Siempre yo fui de espectador y como influenciador en el Fashion Week, ¿verdad? Pero esta vez estuve participando como diseñador y realmente tengo una experiencia maravillosa. Realmente le debo muchísimo a la gente del Fashion Week de la manera... Por primera vez, George Fashion Week. Por primera vez, exactamente, como diseñador. Hablamos de moda y también hay otra sorpresa para George. Veamos. ¿Cómo estás, mi amor? Bueno, estoy feliz de compartir este día tan especial contigo y sobre todo este homenaje. Por un año más de vida, de amor, de trabajo y obviamente de mucha aprendizaje. Acá estamos con Carlita y también te quiere desear lo mejor. Hola, tío. Te deseo las mayores felicidades del mundo. Bueno, que cumpla un año más de lleno de bendiciones en tu vida. Que este año sea un año increíble en tu vida, con más proyectos, con más oportunidades, con más alegrías, bendiciones y risas por sobre todas las cosas. Te queremos un montón. Te mandamos un beso enorme y sigas pasando increíble. Chao, mi amor. ¡Oh, qué lindo! ¡York! ¿Viste? Hoy, hoy estás... Hoy, así, mi día de emoción, me parece, ¿verdad? Pau, Germán y Carlita son una persona que adoro muchísimo. Son las personas que más confiaron en mi trabajo, ¿verdad? Y desde el vamos con una idea, siempre me dijeron que sí, no importándoles absolutamente nada. Siempre se tiraron. Y Pau, Germán es una, para mí, una de las mejores modelos que tuvo este país, ¿verdad? Totalmente. Hermosa, hasta hoy día se mantiene. Y es como yo siempre digo, ella no solamente es modelo, sino es mamá, es profesora. Es educadora. Es educadora. Es una persona que constantemente se está moviendo. Y aparte, es una persona que tipo, vos le llamás, Pau, venín a ayudarme a barrer. Ella se va a ir sin problema y va a barrer, y va a agarrar contigo, y va a juntar. No tiene ningún problema. O sea, una persona maravillosa. Totalmente. Y no puedo dejar de mencionarte que nada, en este mundo de los medios, que es tan difícil confiar de repente o realmente conseguir amigos, que mucha gente que te quiere y gente importante, gente referente en nuestro país. Y no puedo dejar de, justamente, de esto, de mencionarte lo de Tana, lo de Carla, lo de Pau, que se hicieron un poco de tiempo. Contame vos, siguiendo a la acotación, ¿cómo fue para vos meterte de lleno en este mundo de los medios? Porque, valga la redundancia, productor, diseñador y actor, todo junto. Realmente, para mí, yo no puedo creer hoy en día, ¿verdad? De que yo les conozca tanto a tanta gente que hoy en día están en los medios, que están en la política, que están en altos estratos sociales y políticos, y de todo lo que te imagines, ¿verdad? Para mí es tan normal de repente, tipo, saludarles o qué sé yo, pero ya ni cuenta me doy, ¿verdad? Eso también es por el background que yo tengo con Tana y Juanca, y también trabajé en todos los canales. También hice una pasantía por todos los canales de televisión, ¿verdad? Como asesor de imagen, como vestuarista, y todo lo que tenga que ver con los looks, ¿verdad? Fue un poco difícil también, George, o vos que decís a esa gente que de repente sueña en su casa incursionar en la moda. ¿Te fue fácil? ¿Cómo se dio ese ascenso? Eso también es algo que quiero decir, aprovechando un poco que me tiras eso, por sobre todo, ¿verdad? A ustedes que son tan jóvenes que están haciendo esto, les mega felicito, felicito al canal Guapa por realmente apostar a gente joven. Gracias. ¿Verdad? Veo acá, toda la gente, no se imaginan que me están viendo, todos los que están trabajando acá, te juro que son re jovencitos. En el Paz, sí. Re jóvenes, re pendejos, y así que felicidades, fuerza. Y con referencia a lo que me dijiste, yo creo que los sueños están para cumplirse. Todo lo que yo soñé hasta hoy día, puedo decir que lo realicé en un 95%, ¿verdad? Alguna vez soñé con actuar, alguna vez soñé con hacer teatro, hasta cine lo hice, amo el teatro, más que el cine y más que la televisión, tengo que asumir eso. Lo hice, me recibí ya va a ser otra vez, va a ser casi 20 años. Me gustó siempre el tema de moda, el estilismo y toda esa cuestión, también lo hice. Y lo único que yo les digo, digo siempre es, vayan tras sus sueños, no se den por vencidos, luchen por sus sueños y realmente hagan caso a su corazón, ¿verdad? Dentro de lo que uno puede hacer, ¿verdad? Tenemos que hacer lo que queremos porque es la única manera de realmente ser felices en la vida. Más que nada, yo creo, Jordi, que lo que sería el paso inicial es soñarlo, pero vos trabajaste por eso, que es algo que hay que mencionar también. Y en lo personal, quiero decirte que si bien yo te conocía en el ámbito y en el mundo de la moda, el año pasado fue una sorpresa poder verte en Ser o No Ser, que fue una obra que se presentó con la dirección de Hugo Roles, ¿verdad? Y donde vi a un York bastante distendido, divertido. El York actor, ¿eh? El York actor, ¿eh? Como actor, fuera de la sobriedad que tenemos acostumbrado verte, ¿verdad? Siempre tan imponente con esos looks. Así que es muy interesante ver cómo lográs combinar esas facetas y cómo pasás, lo que decía Gaby, ¿verdad? De ser productor a ser actor, súper divertido, pero también después con ese garbo y esa presencia, ¿verdad? En los eventos y en pasarelas. Y yo creo que todo tiene un poco que ver también el tema del arte con diseñar y producir, ¿verdad? Porque uno produce su idea, uno produce su sueño y uno produce su personaje, ¿verdad? Uno trabaja su personaje de acuerdo a lo que el director te da. O en el día a día también estamos siempre teniendo o haciendo un personaje, ¿verdad? Eso es para mí normal, ¿verdad? En el ser humano mismo, ¿verdad? Porque uno sabe de qué manera actuar aquí, actuar allá, frente a los padres, en la casa, en el trabajo. Entonces, un poco también como un personajito que el ser humano tiene por dentro. En el teatro lo que hacemos es desarrollar eso y agrandarlo, ¿verdad? Y después para poder minimizarlo, ¿verdad? Hablando de eso, Hugo Robles, hoy es su cumpleaños, así que le mando un... Felicidades ya para Hugo Robles. Felicidades, compañero y amigo. Le mandamos un saludo gigante, entonces. Y siguiendo un poco tu trayectoria, bueno, con tantos años de experiencia, mi pregunta va a ser un poquitito difícil, pero yo no creo que vos no recuerdes el día o capaz el trabajo que más te gustó hacer hasta hoy, ¿verdad? Hasta todo el tiempo que venís trabajando hasta hoy, ¿cuál fue el trabajo que decís? Esto me encantó hacer. No importa que sea diseño, no importa que sea teatro, pero que vos recuerdes eso. Bueno, una obra que en mi vida marcó mi vida son... Realmente tengo dos obras y es muy loco porque es una obra con la que yo primera vez pisé el teatro, que es Curuzu, ¿verdad?, que fue dirigida por Tana en el primer año de teatro, que fue en el año 2000, ¿verdad?, que fue una obra muy transgresora para la época, imagínense, 17 años atrás, ¿verdad?, nosotros hicimos un estudio de seis meses de todo lo que era el manicomio, la locura, la noche... Entonces salió una obra que se llamó Curuzu, ¿verdad? Y me acuerdo que yo, tipo, nosotros... Tana es una directora que te dice, hace, no vaya a pensar. Y yo, de repente, como alumno, vos no sabes qué hacer, ¿verdad? Y de repente así, ¡ay! Le tenés rabia a tu maestro, ¿verdad? Porque no... Todos buscamos una explicación siempre a todo, ¿verdad? Y, tipo, no nos dejamos llevar nomás por el impulso. Entonces eso es algo también que yo aprendí con ella, ¿verdad?, y en el teatro. Y entonces de ahí salió Curuzu, que fue una obra maravillosa, en la cual cambió mi pensamiento, mi vida, mis sentimientos, por sobre todo, ¿verdad? Y es una cosa que marcó mucho en mi vida. Así como esta obra que justamente estaba hablando, ser o no ser, ¿verdad? Que me tocó así en una época muy trascendental de mi vida también. Y es una de las obras que más recuerdo. Hice ya varias obras realmente como actor, pero son uno de los dos trabajos así más trascendentales de mi vida. Qué placer realmente escuchar todo el testimonio que George Aveiro tiene, tras Bambalina, en todo lo que él realiza. Realmente nosotros estamos todos emocionados acá en Pisa, hasta con los materiales. Tenemos un corte comercial, pero antes, Gaby, ¿tiene algo que comentarnos? Así mismo, Rodri. No quiero adelantar mucho, quiero que prestes mucha atención al siguiente material. Nos vamos a lo que es Red Mix. Por favor, señor director. Disfrutando de la mezcla perfecta en Red Fresh, nos encontramos con Carlinho. Carlinho, ¿cómo estás viendo esta noche? Bueno, muchísimas gracias. No, súper bien. No olvidate, la mejor mezcla que existe es la de Red Fresh. Lo que pido siempre es que sea más fuerte, que sea el doble de whisky y uno nomás de pomelo. En realidad, haciendo un análisis de todo lo que fue la campaña, fue increíble. El poder probar mezclas diferentes, de poder también mostrar a la gente que se anime a probar cosas diferentes. Y hoy fue una mezcla especial, porque fue un Red Mix, como se llama la fiesta. Nada, la verdad que fue fantástico. Y más, compartir con amigos y con un poco de gente diferente. Hay mezclas que realmente funcionan, ¿cómo lo es? La mezcla de Johnny Walker, Red Label y por supuesto, una gaseosa de pomelo que prefieras. Así finaliza una exitosa campaña denominada Red Fresh. Y bueno, durante el corte estábamos hablando del saludo de Vero Vega. Estaba reemocionada otra vez, Jörg, durante el corte. Hoy le estamos sacando esas emociones a flor de piel a Jörg. Sí, me estoy sintiendo como en el teatro, ¿verdad? Tipo, más todavía con la gripe, ¿verdad? Yo creo que uno se vuelve mucho más emocionada. Y te digo más, Jörg, todavía no terminaron las sorpresas. Oh my God. Lo único que uno puede decir es que en guapa me hicieron llorar, ¿verdad? Pero de emoción. No, no, pero una cosa es llorar de la emoción, ¿verdad? Y realmente de sentirse realmente como su casa, ¿verdad? Porque así me siento realmente con... Parece que les conozco de toda la vida y estamos hablando en mi casa o en tu casa o en tu sala. Estás en tu sofá. Queremos que vengas en todos los programas, Jörg. Me encanta. Creo que esto es más cómodo que mi sofá y todo. Así que me quedo acá. Yo creo que queremos que también nos puedas comentar un poco acerca de lo que estás vistiendo, acerca de lo que es tu estilo, ¿verdad? Y qué es lo que encontramos en tu colección, qué es lo que impregnas. Bueno, no sé si quieren primero que hable, que me pare un poco, ¿verdad? O lo haces los dos a la vez. Bueno, lo haces. Yo te cedo un poquitito acá mi lugar. Yo creo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo querés? Acá. Ahí te va, te va. Entonces ahí tenés tu cámara. Bueno, todo pues en vivo. A ver, de abajo, Jörg. Ahí luego ya quiero saber qué tenés. Solo a Jörg le puede quedar bien esa media porque yo uso y me van a criticar. Bueno, realmente esto yo no sé si se usa o no, pero yo lo uso, ¿verdad? Me encanta. Que es algo... Yo también. No sé si está de moda, no sé si no está de moda, pero algo que yo uso y que a mí me gusta. ¿Corresponde algún tipo de estilo, Jörg, esto? No, realmente no. Chupín lo uso hace casi 20 años, ¿verdad? Es un estilo que cuando yo empecé a usar chupín en Paraguay nadie usaba. Después me acuerdo que un diseñador lanzó unos jeans, ¿verdad? Un diseñador conocido también acá en Paraguay lanzó unos chupines, pero ya varios tiempos después de que yo empecé a usar. Y evidentemente la gente me miraba como bicho raro, ¿verdad? Hoy por hoy ya es súper normal, ¿verdad? Usar chupín y que chupín esté por todos lados. No digo tampoco que soy pionero en eso porque es una moda pasada antigua, ¿verdad? Totalmente. ¿Cómo te sentís de repente cuando la gente te mira, si te gusta, te sentís extraño? ¿Cómo lo tomás eso? Vos sabés que ya no me afecta eso. Ya es algo que lo tengo asumido, ¿verdad? De hecho yo ya creo que soy un bicho raro por todos lados. Y tipo ya no tengo problema de caminar así. Y hoy venía de una radio muy conocida y con un amigo muy querido, Javier Zayach, ¿verdad? Y veníamos caminando por San Martín, vinimos caminando San Martín hasta un conocido shopping, ¿verdad? Y yo miraba los autos, pero ya me divierte hacer eso, ¿entendés? Me miraba la gente en los autos y todo así. Así miraba, ¿verdad? Y yo así, ah, bueno, Paraguay. Y hablando de nada, de bichos raros, contame qué fue lo más difícil que te tocó vivir en tu carrera. Pero no hablo difícil de dramático específicamente, sino de repente algo que te costó, bueno, hoy fue un día para recordar, digamos. Realmente cuando lo más difícil yo creo que fue dos momentos, que fue cuando hicimos el primer Asunción se viste. Verdad que tiene como dos momentos eso, ¿verdad? Que fue un momento tan maravilloso y también tuvo un momento tan difícil, ¿verdad? Porque, ¿sabes lo que es? A ese evento se fueron más de 5 mil personas y nosotros no teníamos ambulancia, no teníamos seguro, no teníamos nada. O sea, si ahí ocurría una desgracia, digamos, era una catástrofe y era el final de mi vida. O me iba a la cárcel o me iba del país, algo así era, ¿verdad? O sea, porque tampoco jamás pude dimensionar ni pudimos dimensionar la cantidad de gente que iba a haber en ese lugar. Eso es cierto, York. El Asunción se viste se posicionó como un evento de moda súper importante. Nosotros hace poco hacíamos el especial de la Asunción Fashion Week. Bueno, Asunción se viste era un evento que se posicionaba a ese mismo nivel con el apoyo de figuras conocidísimas, York. Sí, me quedé igual con el segundo momento. Dijiste uno y el otro. Ah, ok. Y después, el segundo momento fue el año pasado cuando estuvimos con el tema de la tienda, ¿verdad? Por abrir, yo me acuerdo que tanto fue el estrés y tan mal pasé que nunca me voy a olvidar que hasta me llegué a intoxicar con un medicamento muy fuerte por el estrés, que no comía nada y tomaba un medicamento súper fuerte que tenía que tomar cada 10 horas y cada 12 horas. Yo tomaba cada 10 y eso me reventó el, digamos, el hígado, ¿verdad? Y me quedé todo amarillo, así, parecía un Simpson. York. Y bueno, eso fue un momento horrible que un químico no podía oler y una sensación así fea, ¿verdad? Pero normalmente no tengo mucho que recordar porque trato luego de no hacerlo tan bien. Pero bueno, fue experiencia, es parte del crecimiento personal y profesional justamente. Y ahora quiero invitar a la audiencia también a que puedan ver lo que fue tu colección Reyes Urbanos y que después también nos puedas comentar un poco al respecto. Ahí tenemos en pantalla lo que fue la colección. ¿Nos puedes contar un poco, York, acerca de la inspiración? Bueno, Reyes Urbanos, realmente yo tenía pensado hacerlo en mi desfile este año, ¿verdad? Como sí o sí fuera de la Asunción Fashion Week o dentro de la Asunción Fashion Week. Y como yo, a mí me encanta todo lo que sea lo, todo lo que sea lo, lo real, digamos, pero real de Reyes, ¿verdad? Total. Los pines, los prendedores, los parches que sean así más, más ceremonial, digamos. Entonces creé también una línea que se llame, ¿verdad? Reyes Urbanos, pero tipo los Reyes Bajado, por ejemplo, caminando por Calle Palma, ¿verdad? Y un poco lo mezclé también con tipo los colonizadores, porque el que abría el desfile, verá que acá no tenemos la foto, es un pelirrojo que tiene una corona de pluma, ¿verdad? Mario. Mario, exactamente. Y salía así como una cosa súper ambigua con un tapado, un aplique acá que tenía pelo, que tenía tipo mariposa y era una cosa así que uno entendía. Fuera del desfile yo te siento súper identificado con eso porque vemos que tenés también los prendedores, que es tu sello personal, yo también al igual que el gorro. Yo siempre, siempre que puedo y que tengo y que me guste, porque también depende mucho de mi estado de ánimo, ¿verdad? Para que me ponga o no un pin, ¿verdad? Tipo, tengo varios, pero tipo, tal vez me quiero poner hoy. Y hoy Jordi estaba re feliz, se puso dos pines para venir a guapa. Dos pines me puse. ¿Y tiene algún significado en especial? ¿Cómo es a la hora de elegir, bueno, mira, quiero usar este hoy, este no hoy? Realmente esto que tengo acá es un regalo muy especial y muy simbólico, ¿verdad? De una persona que quiero muchísimo, que amo. Y también lo fue para esa persona. Entonces, trato de siempre llevarlo, ¿verdad? Sea con lo que sea. Y esto es una antigüedad que traje hace poco de Santelmo, ¿verdad? Que encontré y me volví loco. Esto es como una aguja, ¿verdad? Que se clava ahí. Se nos fue, se nos refó el tiempo, yo perdón que te interrumpa, pero tenemos, te dije que teníamos sorpresas. Ah, sí. Así que, ¿qué te parece si vemos la última sorpresa? Muy feliz cumpleaños y estoy agradecida de haberte conocido. Una persona tan auténtica y original y talentosa como vos. Por muchos años más. Mua, beso grande. ¡Guau! Inés, ella es la propietaria de Cherie, la marca uruguaya que se salió. Dios mío, Inés, una persona maravillosa que conocí hace poco, pero en tan poco tiempo ya nos hicimos y nos dimos tanto cariño. Y eso es lo hermoso de la vida ahora, conocer gente maravillosa. Y bueno, yo solamente agradezco a la vida. Totalmente, George. No pido absolutamente nada. Y adiós salud, es lo único. Claro, es súper importante lo que mencionas, dar gracias a Dios siempre por todo. Y la verdad que súper interesante la entrevista de George. Él ya está en su casa, imagínate, se sentó en el lugar de Gaby. Gaby vino a casi una rota. Ya le encontré mostrándose a vos. Y como George mostró su look también, quiero que muestren mis compañeros. A ver, Gaby. Me paro un poquitito para mostrarle. ¡Guau! Acá creo que van a volver, me pongo al lado de George. Les muestro un poquitito, tengo unas medias bucaneras, tengo un shortcito de cintura, ahí si la cámara me acompaña, tengo un shortcito de cintura. Les quiero contar que todo esto que me están viendo puesto lo pueden encontrar con Natalia Di Porti. En mi Instagram van a encontrar todos sus datos, es una diseñadora que trabaja exclusivamente, bueno, primero que a medida y segundo que según el gusto personal de cada uno. Y tengo, ahora yo me olvidé el nombre, al aire me olvidé el nombre. Ella me dijo el nombre de este, de esta prenda. Bueno, pero están viendo una chaquetita con una básica negra. ¿Cuántos puntos le pones George a este vestuario? Me encanta, yo le pongo nueve. Nueve. De diez le pongo nueve. De diez nueve. Es una especie de bolerito con estallador. Quiero que no califiquen a todas y mejoramos también. Estamos haciendo un passion police ya. Y después en el corte. Ahora Germán, ¿vos? Bueno, yo quiero agradecer como de costumbre a Fabián, a Fabián, ¿verdad? Este bomber fabuloso que les diría que van a encontrar en la tienda, pero en realidad esto ya es mío, me lo apropié. Ya está podero ahí Germán. Sí, es que en serio, bueno, es que yo siempre he visto un saludo a Fabián, ¿verdad? Y lo quise combinar justamente con algo un poco más casual, porque siempre como la atención va en el bomber. El puntaje, George, el puntaje. Va para abajo. Ocho. Ocho. Ok. Bravo. Ahora yo me pongo de pie. A nadie le puede poner diez, George. A nadie. Y agradezco a Versani por vestirme también. Siempre bastante, trato de estar bastante elegante y Versani me acompaña en cada programa. Lo encontrás en Julio Correa y Molas López. Genial. ¿Y mi nota, George? Ocho. Ocho. Ay, Dios mío, George está muy dura. Está en polina el programa. Solo Gaby está pobre. También agradecemos a Ángel Enrique por el maquillaje impecable que estamos luciendo. Sí, Ángel Enrique en Instagram y José Acosta, el peinador que nos hace unos looks increíbles. Siempre agradezco muchísimo a la gente que trabaja detrás, porque hay gente que no se le ve acá, pero es realmente lo que nos hace lucir perfecto. Y ganó Natalia y Porti, les quiero contar. Así que ya saben, en mi Instagram encuentran diseño. Nueve de diez. Por esta vez. George, algo último que decir. ¿Cómo te seguimos en las redes? Me van a encontrar como arroba yorkaveirodmo en mi Instagram. Y a la marca le van a encontrar una fanpage como yorkaveiroindumentaria. A vos que nos estuviste viendo desde Facebook Live o desde tu televisor, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves a las 20 horas en vivo y en directo por guapa, canal guapa. Nos vemos. Chau. 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 Gracias por ver el video.